El comisario Bianchini, ¿quién ha hablado? Eh, Erika. Erika Ruiz. Dime, Erika. Eh, Rafael, eh, te hablé a tu celular y a tu oficina. Paula también ha intentado comunicarse contigo, pero no hemos podido hacer nada. Sí, perdón, estoy en un asunto bastante ocupado y no tengo mucho tiempo. Lo siento, Rafael, pero tienes que venir. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Le pasó algo a Mariana? ¿Qué pasó? Por eso tienes que venir, Rafael. ¿Pasó algo con Mariana y Nicolás? Bueno, pero están bien. ¿Puedes venir? Ok. Voy para allá. Lucho, Javier, ahí te encargo, ¿no? Sí, sí, no te preocupes. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Baño, voy para, voy para. Ahí voy. Para, me tengo que parar. Espérame, aguántame. Para, para. Espérate, mira. Me tengo que parar. Cris, ¿estás bien? Cris, ¿estás bien? Falta mucho para Llanjo y papá. A ver, espérame, Gato. Ahorita es importante que se ponga primero bien tu hermano, ¿sí? Sí. Chingo, madre. Así que el centauro está vivo, como dijo Yoranda. Sí, está vivo. ¿Y mi papá cree que Mariana, si la encuentra, lo va a llevar con el centauro? Tiene la esperanza. ¿Y la, la disque trabajadora social, eh, ¿cómo se llamaba? Ana. Ana, ella, sí. ¿Cómo, por qué lo está ayudando? De ella nos está despiando. Sí, nos está despiando, pero se tenía que asegurar de qué lado estábamos. Ella se quiere vengar del centauro, le mató un familiar. ¿Cómo vas? No, vela. No, 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 no. A ver, Gato, acompáñala a buscar un baño, cómprale agua. Y se viene luego le da un frío. Es el único billete que tengo. Órale, vas, 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 vas. Él, él, él. ¿Qué, no los vamos a seguir? Nada. Ay, mientras esté allí el taxista, pues, ahí lo tenemos en la mira, ¿no? Todo está bajo control. Está bueno, pues. ¿Qué traes, chilo? Ya relájate, güey. Deja de estarle dando vueltas a lo de Mariana, ¿ya? Es que no puedo, pues, está como muy raro. Mira, güey, que se la hayan quebrado a ti te conviene. Ya esa morra tres metros bajo tierra, pues, ya no te va a poder chantajear, carnal. La Mariana a mí me vale madres. A mí el que me preocupa es Duarte, güey. ¿Duarte? ¿Duarte a ti qué? Por Duarte se tendría que preocupar el patrón. Espera. Cuando agarramos a Duarte, el patrón va a querer hablar con él, ¿sí o no? Pues, sí, eso sí. ¿Y el Duarte qué crees que le va a decir? Luego le va a decir que el pinche tatuaje que le oculté y todo eso. Hombre, si le pongo una fusca en la cabeza, ¿tú crees que se va a estar preocupando por tu tatuaje? Pues, en una de esas, esto es probable. Échate esta, todo lo que tenía la Marianita ocultado, con el plan que tenía con Duarte y con la cosa esta con él y todo. ¿Cómo estás? Ah, chico. Ah, ¿qué, qué? ¿Tenía un plan de qué o qué? ¿No le cuenta el chisme? No, de nada, hombre. Se me cruzaron los cables, no dije nada. Se te cruzaron los cables. A ver, Miguel, ¿dónde está el auto? Acá a la vuelta. Nada más necesito que uno me acompañe para que me ayude. Ve tú con él, yo le voy a marcar a Vicente mientras. A ver, te lo encargo. Gracias. ¿Qué onda, Ana? Soy yo, Gerardo, escúchame una cosa, las cosas no salieron como esperábamos y tuve. Nada, Mariana está muerta. ¿Cómo? ¿Hubo plomazos o qué? Pues, a ver, luego te cuento con un poco más de calma. Dime una cosa, ¿tus muchachos? Aquí están conmigo. Gracias, al menos una buena noticia. Escucha, no le comentes nada de lo de Mariana, yo les digo después. ¿Dónde están ustedes? Estamos en la colonia ahorro postal aquí afuera de un mercado. Lo que pasa es que tu hija se puso mal. ¿Pero qué pasó? ¿Se puso nerviosa o qué? No, se quedó a dormir en casa de una amiga. Luego te cuento bien, ¿no? ¿Qué onda? ¿No nos vemos o qué? Pues, en el camillón de las torres, con una media hora, si te parece. Va. ¿Y cómo está tu hermano? ¿Eh, papá? Toma. ¿Papá? ¿Papá? Hola, papá. ¿Cómo estás? Hola, papá. Te extraño. ¿Cuándo nos vamos a ver? Pues, en un rato nos vemos, gato. Oye, ¿cómo estás? Quiero que sepas que me han hecho mucha falta. Mucha falta tú y Cristina. Sí, tú igual a mí. A mí, a Cristina, a todos. Yo nunca pensé que estuvieras loco, ¿eh? Jamás. Sí, o sea, ya sabes, ¿no? Que me escapé, ¿no? No creo que podamos regresar a la casa. Sí. ¿Y entonces? Sí, estamos en problemas, gato, pero vamos a salir. Solo que nos toca ser muy fuerte, ¿sí? Como las otras veces, ¿me oyes? ¿Cuándo no? Cuando te digan que no puedes. Diles, mira cómo lo hago. Tú tranquilo. Vas a ver que todo va a estar bien. Te quiero. Ahorita nos vemos. Adiós. ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué pasó, Isidro? ¿Dónde andas? ¿Qué pasó con lo que te encargué? Pues aquí estamos, patrón, siguiendo al taxista. Pues nos trae a vuelta y vuelta, pues... Pues como taxista, pues. Y la hija del Duarte está... Pues está como enferma o no sé qué tiene. Que está vomitando. ¿Y los muchachos que te dije que reunieras? Ya vienen en camino, patrón. Bueno, pues no me vayas a fallar, ¿eh? Los quiero a todos en la bodega. Está bueno. ¿Enferma? No, mi amor está bien peda, güey. Yo sé que no te gusta dar explicaciones, pero tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? Mira, las cosas sucedieron así y nos toca pechugar. Tenemos que analizar muy bien la situación. Bueno, vamos a analizar. Con la fuga de Duarte y la muerte de Mariana, las cosas cambian. Hay flancos que se nos descubren que tenemos que cubrir y lo tenemos que hacer pronto. Sí. Oye, y es que estaba pensando, cambiando el tema. Yo creo que la Yolanda escuchó más de lo que debía, ¿no? Sin duda. ¿Dónde está? No sé, debe estar por ahí. No muy contenta con el grito que le pegaste. Me vale madre lo que piensa. Sí. Igual, doctor. Al fin. Dile que lo lleven al despacho. ¿Oíste? Sí, al despacho. Dejamos, cabrón. Como que ya se tardó mucho la Cristal, ¿no? Sí, ya se tardó un buen, pero tampoco estaba tan mal como por haberse ido por el excusado. No digas payasada, si voy a buscarla, mejor ándale. Órale, órale. No me tardo, ahorita te veo. Caramba, tal vez el morro se metió en el mercado, güey. No sé tú, Chilo, pero esto a mí ya me huele raro. O sea, está medio raro. No se nos vaya a quedar el teatrito. ¿Eh? ¿Sabes qué? Síguelo. Llévate al dueñas. Oye, quédate, mico. Oye, quédate. ¿Es algo? Está bueno. Ajá. ¿Qué pasó? No sé. Rafael, 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 Rafael. Qué bueno que llegaste. ¿Qué pasó? Rafael. ¿Qué? Mariana. ¿Qué? Mariana. La diferencia real entre el personaje viene un tipo distinto. Viene un tipo que consolidó un tipo.